solo lo que yo me dedico trabajar y trabajar de lo otro y así sucesivamente y antes era al revés porque era yo la que manejaba el oficio de todas las de la casa yo sí me voy a decir que yo no me siento es el pan de cada día el oficio todo el día tengo que hacer limpieza tengo que lavar ropa la respuesta todos los días igual que la gente y de aquí en adelante que me va a vender a la playa le dio para que este es pero se con una cara para que nosotros para que no regañar que vamos andamos grabando si cuando vos te toca o vender este decir que porque no va a ser independiente como nosotros nos hemos creado toda la limpieza mi respeto y chiquita mi mamá le hacía que tomamos era de la banda venderlo por todo y después venía con el piso pero chiquito igual hoy lo llaman allá para echar tortillas por tres dólares pero chiquito libras de maíz iba a vender y vamos a echar y va a vender las libras de maíz para tener un colón yo siempre he sido o sea no todo el tiempo dependiente que será cierto lo que llega que éste tuvo más oportunidades cuando estaba más pequeña estaba camisa pero cuando es una cosa así de ropa que ella compraba botas gracias a dios yo lo digo un poquito nos cambió un poquito pero con sólo que nosotros tuviéramos bien pero sabe quién y aún sigue siendo en la alcancía de papi de la jovanita porque si no hubiera sido en papi que estaba ya está unido ella a ver cuánto tiempo estuviera ya desde muerta porque la abuela de mi hermano tenía un palo de aguacán los rojos y zapatos porque nosotros bueno yo me acuerdo que con el mejor vida y ella nos regalaban lupa creen porque gracias a dios estábamos que ella nos regaló sabe que no poníamos nosotros los zapatos que vamos a la escuela eso para salir siempre nosotros no teníamos que escoger y si al caso a mí me compraron una sandalia fue de esas de plástico de unas que brilla y transparente y eso era y que valían dos dólares y al caso nos compras pero sabe por qué porque nosotros vendíamos una señal abuela de mi hermano tenía un palo de aguacate toda la cosecha del aguacate ella nos daba a nosotros para que nosotros nos fuéramos a vender y yo vendía pasteles vendía aguacate teníamos tamales salíamos así pero ya te como de siete años comencé a salir que una prima milla me decía que le fuera a vender que iba a vender hacía pastel y nos íbamos a vender pero si gracias a dios pero si gracias a dios pero no éramos sólo uno y éramos un montón de estudios que ya no le daban y el que más sufrir más mayor todo el tiempo el mayor sufrir porque bueno al menos en mí nosotros somos bastante y de por sí a mí me van a dejar hasta el sexto grado y de por si yo ya no fui vamos a acabar les llegué hasta sexto ya no estudia el otro lado pero yo de igual yo me la estuve difícil porque con mi mamí de chiquita nos íbamos para el río que a lavar que estiró todo yo aprendí a mis 12 años yo iba a ser lavada de así de gente y yo y 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 que y y él decía que avisarle como caja a los ocho de la niña No era qué, ¿cómo? No era el otro. Ah, que no te iba a bañar. Hasta tomó, ¿cabó qué? No, hombre, el otro mi papá sembraba ayote también y nos íbamos a vender ayote. ¿Y sabes qué hacía yo? ¿Sabes qué dice yo? Cuando la gente del vecino sacaban sus últimos ayoteras, yo desde chiquita tenía mente porque a los 13 años... A su mamá había el 24 de diciembre vendiendo ayote. ¿Ven? No, que estamos hablando de las cosas que... Vaya, ¿y sabes qué hacía yo? Cuando ya la gente ya decía, si acabó la ayotera, van a dar puertas. Y cuando era loco, como cuando iban a dar puertas, iban a meter vacas. Cuando iban a puertas, meten vacas mejor. Yo cuando iba a agarrar la guilleta, yo iba a cortar y cortaba los pocos y me los llevaba para la casa. Y ya iba a hacer los nuditos y los iba a vender a la cara suce. O ahí en la colonia, Jimmy fue lo que más. Y cuando mi papi hacía maicillera, de ahí agarraba. Y yo para mis estrenos. ¿A ver cuánto me daban para mis estrenos? Cuando yo supe que era una navidad, cuando ya vivé. Y yo dije, yo veía que me decían lo que tenían. O sea, para comprar. Me decían, vos no te van a comprar estrenos. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?